... Bien, punto número 3, aceptación de la dimisión de la concejala doña Ana María Cobo Carmona perteneciente al grupo municipal del Partido Socialista. Bueno, la propuesta es presentada escrita y dimisión del cargo de concejala de este ayuntamiento doña Ana María Cobo Carmona, que fue elegida dentro de la lista del grupo del Partido Socialista en las pasadas elecciones municipales, establecido el reglamento de honor a distinción en su artículo 15.1, que todo concejal que al finalizar el mandato para el que fue elegido no repitiese un nuevo mandato y, en todo caso, al finalizar su permanencia como concejal hubiese permanecido en dicho cargo durante al menos 12 años consecutivos. Y, por otra parte, el mismo reglamento establece que se otocará el pleno en todo concejal del ayuntamiento de Linares que en el momento del cese la insignia de su lapa de categoría de plata, esta alcaldía propone la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, aceptar dicha renuncia, así como solicitar a la Junta Electoral Central, que pide acredenciado de la concejal a favor del número siguiente en la lista del Partido Socialista de las pasadas elecciones municipales, que resulta de ser don Francisco Ballesteros Áviles al haber renunciado expresamente ante este secretario, doña Francisca Rojas Ramírez, a quien por orden le correspondía. Segundo, otorgar la distinción de doña Ana María Cobo Carmona la insignia de su lapa en su categoría de plata. La última vez que tomo la palabra en este pleno y la verdad es que me van a permitir ustedes que lo haga en un tono un poco más personal, dado la singularidad del punto del orden del día. No puedo nada más que dar la gracia, la gracia y mil veces la gracia, empezando por el señor alcalde, don Juan Fernández, que en su día confió en mí para acompañarle en su equipo de gobierno y no sabía yo, en aquel momento no era consciente de la oportunidad que me brindaban de hacer lo que creo que me va a llenar de orgullo, vaya donde vaya, toda mi vida, que ha sido pertenecer a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares, porque creo que la oportunidad que tienes de conocer tu ciudad, de conocer cada barrio, de conocer todas las personas, todas las asociaciones de vecinos, todas las entidades, te da una visión de la ciudad, que yo siempre digo que todo el mundo debería ser concejal aunque fuera un año, porque antes de quejarse tan fácilmente o antes lo vería de otra manera, la perspectiva que te da sobre las problemáticas, sobre las soluciones, sobre las relaciones, creo que es un aprendizaje que lo llevas para toda la vida. Quiero dar las gracias también a cada uno de mis compañeros, de todo ello he aprendido muchísimo, escuchando a Pilar Parra es como si hubiera estudiado ciencias políticas, solo con escuchar sus intervenciones en el Pleno y cada uno de mis compañeros. También quiero decir que mi trato con la oposición siempre ha sido muy bueno, que también he aprendido muchísimo de todos vosotros, porque como está hablando en tono personal no voy a llamar de usted, que cuando a veces la gente dice en los plenos empezáis a discutir, yo siempre digo también que imagínate que en el trabajo que tú desempeñas, sea el que sea, tuvieras cinco personas vigilándote permanentemente a que lo harías mejor. Pues así he entendido yo la oposición, como un reto para estar en la medida de las posibilidades a la altura y como pues eso, la obligación de hacerlo todo lo mejor que puedan, porque sabía que ya estabais vigilantes y bueno, creo que la relación ha sido muy buena. Tanto con Felipe, con Selena, con Sebastián, con todos los miembros del Partido Popular. Tengo que dar las gracias también a toda la gente que ha trabajado conmigo en estos años, de la oficina de fomento y de todos los programas de empleo, todas las personas que han pasado por los distintos programas y con los que he tenido una colaboración y gracias a ellos sin duda hemos podido llevar a cabo pues lo que hemos podido, ¿no? Con los programas, con los presupuestos, con lo que da la política local, ¿no? Pero siempre con mucha gana, con mucha implicación y he visto el compromiso en todos mis compañeros. Esta gracia la hago extensiva también a todo el personal del ayuntamiento, que siempre he tenido un trato agradabilísimo, siempre se han volcado con lo que he pedido, jamás he tenido un problema con nadie, con ningún departamento y donde he ido me han atendido y no puedo nada más que dar las gracias, ¿no? Si me dejo a alguien, lo siento, creo que no. Y bueno, por otra parte, siempre habría que pedir algo de disculpas, ¿no? Porque he cometido errores y lo sé. Y bueno, pues cuando uno se equivoca porque está trabajando, pues a ver, si no haces nada no te equivocas, pero siempre te puedes equivocar, ¿no? Y seguro que en algunas ocasiones lo he hecho y creo que también forma parte de ese aprendizaje que me llevo de este ayuntamiento. Pues creo que ya no tengo nada más que decir porque después de esto lo único que sí me gustaría hacer un reconocimiento a la labor política municipal en un momento en el que están tan denostadas las personas que se dedican a la vida pública. Yo creo que es lo más bonito que alguien puede hacer y me gustaría que la gente se animara a participar en la vida pública, bien sea en los grupos políticos, bien sea a través de las asociaciones vecinales, bien sea a través de voluntariado, pero participar de la vida pública es muy reconfortante porque yo creo que en esta vida nada te satisface más que el poder colaborar y el poder ayudar a resolver los problemas, bien sea de una empresa, de una familia, de una organización y realmente es muy gratificante y muy satisfactorio. Por último, deciros que sabéis dónde estoy, paseo de la estación 19 o la merche, vamos, si no tenéis que ir a Jaén, me avisáis para lo que queréis, para lo que necesitéis, aquí me tenéis y para mí la verdad es que esta nueva etapa la afronto con ilusión. Es verdad que es una responsabilidad para toda la provincia, pero tengo mucha ilusión en poder seguir trabajando por mi pueblo, que es Linares. Muchas gracias. El municipal de Izquierda Unida y el mío propio, unas palabras de despedida para Ana. Decir en primer lugar que se va a una concejala que ha destacado por su preparación, por su simpatía y por su capacidad de intentar llegar a acuerdos, de diálogos, de intentar llegar a acuerdos, independientemente de los desencuentros inevitables que hayamos podido tener a lo largo de esta corporación y la anterior en la que hemos coincidido y que, bueno, hoy no tienen importancia. Es decir, que efectivamente creo que se va una gran concejala. Y en segundo lugar, pues, darte la enhorabuena por el nuevo puesto en el que tienes. Decir de que tampoco te riendo las ganancias porque te ha tocado un puesto realmente difícil, pero sí desearte en mi nombre y en el de grupo municipal que represento, desearte toda la suerte del mundo, en lo personal y en lo político. En lo personal, por supuesto, y en lo político porque si te va bien, le irás bien a esta provincia y le irás bien a Linares. Así que enhorabuena y, bueno, pues, que vaya todo muy bien. De que las comisiones donde haya estado, he estado yo. Es decir, en Industria, Fomento, pues, hemos estado juntos. Decir que, efectivamente, su talante en el sentido dialogante y de tratar en lo posible, pues, de llegar al máximo de acuerdos, yo creo que es una de las concejalías donde se ha llevado con cierto rigor. Y darle la enhorabuena, la enhorabuena por el nombramiento. Yo sí le arriendo las ganancias porque tenía la capacidad de haber dicho que no. Por tanto, si ha dicho que sí es porque es consecuente con dónde se está metiendo. A mí me gustaría estar un día presente cuando don Juan Fernández vaya a reclamarle a la Junta de Andalucía, a ver en qué término se dirige a la delegada. Así que pido, por favor, que en la primera ocasión me invite y que vaya yo con él a ver en qué término se expresa. No, hablando en serio, creo que teníamos un gran proyecto, que tenemos un gran proyecto y que creo que es una buena elección. Mi opinión particular es que, si las condicionantes no fuerzan excesivamente, va a ser un paso adelante para la posible resolución de los problemas que tenemos en Linares y que yo estoy absolutamente convencido que se va a volcar en toda la provincia, pero con un especial interés en Linares, entre otras cosas, porque es donde un poco más dañados estamos desde el punto de vista de su cartera. Así que reiterar mi enhorabuena, mi deseo de que sea fructífera a su labor, porque siendo fructífera a su labor es fructífero también para Linares y después ese condicionante concreto que le he dicho anteriormente, que, en fin, ya sabe lo que es la curiosidad que mata al gato, a ver de qué forma Juan reivindica a, y perdóname la expresión, a Anita, como se suele dirigir a ti en estas condiciones. Reitero, suerte y que te vaya muy bien. Gracias, señor alcalde. Yo también quería despedirme de Ana como concejala, porque no se va tan lejos, la vamos a tener cerca. Quería despedirme de ella y desearle éxito en su andadura, en esta nueva etapa. Es verdad que es un momento difícil, pero es un cargo de mucha responsabilidad y, sobre todo, de responsabilidad política. Yo no te deseo suerte, Ana, porque yo creo que la suerte no existe. Es una cuestión de voluntad política y de forma de hacer política, esa responsabilidad que vas a desempeñar. También decirte que me alegro como mujer de que sea una mujer la que desempeñe esa responsabilidad. Y también quería decirte que tengas presente y que apliques en tu responsabilidad, en empleo, la perspectiva de género. Que ya sabes que el empleo para las mujeres es la primera independencia y la mayor independencia de todas. Por lo tanto, vuelvo a desearte éxito y que, porque también, si cambia la situación, si tú puedes hacer algo por ello, cambiará en la provincia y cambiará en Linares. Y, por supuesto, tenemos que darte las gracias, Ana, por tu labor, por tu esfuerzo, por tu talante, por tus inquietudes positivas, por el tormento que me has dado algunas veces. También, porque esa inquietud le ha llevado a plantear cosas que, bueno, que dentro de, un poco dentro de la dinámica esta de la tormenta de ideas, pues siempre hemos estado viendo a ver y a veces dando palos de ciego hasta que hemos encontrado la solución menos mala y estas cuestiones. Por todo ese esfuerzo, por lo que has demostrado, por el cariño que te demuestra toda la corporación, muchas gracias. Bien, y sobre todo por tu motivación, porque en este periodo has pasado momentos muy difíciles, donde has mantenido todas las virtudes que acabo de decir y que has superado estupendamente y que, de alguna manera, este aprendizaje corporativo yo sé que te va a servir en tu nueva andadura. De hecho, todo el equipo al que pertenece ha puesto toda la confianza en ti para tu nueva labor, para tu nueva trayectoria, en la que sin duda y, por supuesto, deseando los mejores y mayores éxitos, pero estamos seguros que con tu capacidad vas a poder afrontar aquello. En cuanto a... Le voy a responder a Antonio, pero con el micro apagado. Básicamente, por la confianza que nos une y precisamente porque vas a una tarea donde, lógicamente, tienes que representar a toda una provincia, tienes que defender los intereses de toda Jaén, pero sabemos que eres conocedora de nuestra realidad, de nuestros problemas, de nuestra gran problemática y ahora te has convertido en una pieza dentro de un tablero en el que no podíamos jugar porque, y aunque seas un peón o seas un alfil, no eres consejera ni viceconsejera, pero los peones al final sacan damas también. Por lo tanto, te deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, vas a contar con todo el apoyo de los que aquí estamos, incluidos los adversarios que estoy seguro que arrimarán el hombro también en ese sentido porque, en esta perspectiva, hay una unidad de criterio dentro de Linares y vamos a intentar mantenerla desde la unidad corporativa y, por supuesto, desde las siglas que representamos, toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño por haber demostrado ser una buena amiga. Así que muchas gracias y te voy a poner la insinuación. Voy a bajar yo. Ahora te lo haces. ¿Las tijeritas? Si es de ti. Te va a hacer un agujerillo. Gracias. 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 Gracias.